Hola, hola, mi querido y adorado colectivo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Vamos a ver qué nos quieren decir aquí las cartas para el amor y el desamor, lógicamente. Pero primero que nada, vamos a ver lo que nos dicen los angelitos del amor. Uy, hay que tener confianza. Ajá, viene una reconciliación probablemente. Y tienes que tener confianza. La situación está llamada a ti para tener confianza en lo que viene ahora. Fe, tienes que tener fe en lo que viene. Oye bien colectivo, te lo digo de una buena vez. Los angelitos románticos te están mandando a decir, para muchos de ustedes, debo entender que le voy a leer a alguien que realmente tiene una persona en el pasado esperando o está esperando por esa persona del pasado y viene muy seguramente una reconciliación. Alguien del pasado está retornando a tu vida, te lo están diciendo. Así que vamos a ver. Primero que nada, quiero sacar aquí cartas de los chakras. Aquí unos oráculos de chakras, de los chakras. Y vamos a ver qué otra cosa te quieren hablar. Así, vamos a ver a través de quién te pueden estar mandando estos mensajes, a través de qué chakras. Ok, vamos a ver entonces qué nos dicen estos chakras. Saquemos tres cartas. A ver qué nos dicen. Tres cartas. Tres. Hubo una situación difícil, pero algo agridulce realmente. Y viene para ti ahora una abundancia. Es cierto, aquí ya me están confirmando junto con estas cartas de los ángeles del amor que sí hubo un impase, una situación bastante difícil que te produjo una sensación o una situación o un momento agridulce, si se quiere, ¿no? Quizás porque probablemente tú te fuiste de la relación y esa persona se fue muy triste, pero tuviste que tomar una decisión tal cual por ese impase que hubo, esa situación difícil que se produjo. Pero a la larga estoy viendo que las cosas se van a arreglar tal cual como lo estamos pidiendo. Lo declaro, lo decreto, lo afirmo, lo confirmo, mi querido colectivo. Así que de tal manera, ten confianza. La situación te está llamando a que tengas fe y que hay una reconciliación para aquellas personas que quizás están esperando una reconciliación. Así que vamos a ver. Mira este mensajito que viene para ti también. Y dice, oye bien esto. Cuando el mundo dice que te rindas, la esperanza te susurra que lo intentes una vez más. ¡Wow! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¿Qué nos dicen los ángeles también? Las pequeñas respuestas o las respuestas de tus ángeles también, de estos otros ángeles. Vamos a ver qué respuestas pueden haber aquí para otros de ustedes. Vamos. Saquemos aquí una carta, una ocasión favorable y poco probable. También te lo están diciendo. Ocasión favorable y poco probable. Tú sabrás de lo que te están hablando cuando te dicen poco probable. Ok, seguimos entonces adelante. Vamos a ver ahora qué nos quieren decir. Vamos a invocar a esa persona del pasado o vamos a invocar a el amor. Y vamos a ver qué nos quiere decir, pues, a través de estos oráculos. Qué nos quieren decir las cartas. Qué nos quiere decir esa persona. Mira, se cayeron tres cartas. O sea, las saqué porque se me voltearon cada ratico. Y te dice, por un lado, que tendrás que olvidar y seguir tu camino. Todo depende de cómo se vaya comportando esta situación. Deja que te extrañe para que vuelva. Y esto sucederá si tú realmente lo quieres. Todo depende cómo se comporte la situación. Tendrás que olvidar y seguir tu camino. Pero cuando olvidas y sigues tu camino, esta persona va a empezar a sentir que te está extrañando y puede volver. Así que, en definitiva, y como decir, en dos platos, en dos palabras, suelta para que vuelva. Suelta para que regrese lo que tenga que regresar. Esto sucederá también si tú realmente así lo quieres. Voy a colocar aquí todo esto porque no quiero perderlo de vista. Hay una reconciliación en puerta, muy probablemente. Y ahora sí, vamos a sacar entonces, mi querido colectivo. Me encantan estas cartas. ¡Guau! Mira esto. Cómo se voltean las cartas. Vaya. Vamos a ver entonces qué nos dicen ahora. Vamos a pedirle a nuestros guías, a nuestra amada presencia, a nuestros seres guías, a nuestros seres protectores, a el tarot, al universo, a quien tú quieras llamar como protector, que por favor nos diga qué va a pasar, qué va a pasar entre tú y el amor. ¿Ok? Así lo voy a llamar. Tú y el amor, que puede ser esa persona del pasado, como puede ser alguien del presente, como puede ser alguien del futuro. Para no denominar nada más un solo tiempo, no solamente el pasado. Puede ser también alguien del presente o que la lectura sea para alguien para el futuro. ¿Ok? Entonces saquemos aquí y vamos a ver cómo está tu situación en este momento. ¿Cómo está tu situación exactamente en este momento con respecto a el amor? Guau, no está fluyendo aquí nada, ¿no? Aquí se ve que como que no está fluyendo nada y por eso para algunos de ustedes está saliendo la situación de que es mejor olvidar y seguir el camino. Pero no es que vas a olvidar, bueno, es que cada quien como lo sienta, ¿no? No es que vas a olvidar para seguir, para ir a otro, a otro, a otro horizonte. Probablemente no. Puede ser olvidar y seguir tu camino, como decir, soltar, deja esto, que siga adelante su ritmo y tú sigues adelante. Que si esta persona va a venir, va a venir. Que tengas la confianza que tienes que tener para que esta situación con fe y con esperanzas pueda llegar. Porque aparentemente para muchos de ustedes probablemente haya una reconciliación. Y esto sucederá si tú realmente así lo quieres, mi querido y adorado colectivo. No te creas que es para todo el mundo. Habrán personas de ustedes que no quieren ya esa relación. ¿Entiendes? Puede ser. Mira, esta persona cada vez se está pegando más. Te lo tengo que decir. Y todo porque tú estás soltando. Ahí es donde está la clave de todo. Tú le estás dejando que te extrañe para que vuelva. Tú has dejado todo suelto. Aunque en el fondo, vamos a estar claros, en el fondo la situación está un poquito complicada porque no terminas de fluir. Quizás porque todavía te sientes con ese pequeño malestar. Pero tú también has querido olvidar. Has querido dejar todo. Y en el fondo, vamos a reconocerlo, que tú no has podido terminar de olvidar. Pero eso no quiere decir que no sueltes. Quiero decirlo. Una cosa es olvidar y otra cosa es soltar. Olvidar no lo vas a hacer porque tú dices hoy voy a olvidar y olvidas. No, el soltar es dejar que todo fluya, aunque todavía sigas queriendo a la persona. Recuerda eso. Vamos a seguir viendo por aquí. Es una persona que está tomando decisiones, aunque todavía no se siente la capacidad de una vuelta. Esta persona está tomando decisiones porque sabe realmente lo que eres ahora para esa persona. Esa hora, ahora es cuando te está extrañando. Ahora es cuando esta persona de verdad está sintiendo de verdad que necesita una vuelta contigo y lo está tomando. No se manifiesta todavía. Eso es verdad. Pero sí es cierto que está tomando ya su gran decisión. Es alguien. Mira, y aquí la estoy viendo. Mira, aquí está regresando esa persona. Es cierto, vas a reconocer muchas cosas, vas a ver muchas cosas, te va a hablar muchas cosas o alguien te va a hablar de esa persona y te va a decir las cosas que pasaron, cómo fue todo, qué fue lo que sucedió. Empiezas a tener un poquito más de fe en la situación. Hay una reconciliación que puede estar muy cerca, pero todo va a ser si tú quieres realmente. Si tú de verdad quieres que esto vuelva, que esto suceda, va a suceder. Es cierto, no fue una persona, digamos, muy cabal. Tampoco fue una persona o ha sido una persona muy honesta en cuanto al amor se refiere. Probablemente no, pero una persona que bien vale la pena que volverlo a intentar. Esa persona quiere intentarlo y siente que bien vale la pena intentar de nuevo algo contigo. Está regresando energéticamente, está regresando y a ti tú te ves quizás todavía como un poquito triste con esa situación. No te ves tan cómodo o tan cómoda todavía como que sientes que algo te está faltando. Pero el problema o no el problema, yo no diría el problema, sino lo que se está presentando acá es que hay alguien que necesita definitivamente tomar la decisión final. Esa decisión final la vas a tomar tú, mi querido. Veo que sí, estás empezando a clarificarte como debe ser. Veo así que ya esa persona está queriendo regresar de nuevo. Ya ese, digamos, esa manera de ser tan, esas peleas. Es una persona que reconoce que peleó mucho o que eran muy peleones ustedes. O una persona muy regañona, una persona de muy mal carácter, pero él lo está reconociendo. Quieres ser ahora una nueva persona y mira, viene a pedirte, viene quizás inclusive a suplicarte otra vez una nueva, una nueva oportunidad. Vas a olvidar y vas a seguir tu camino según te hablan por aquí, porque tú vas a dejar que esa persona realmente termine de entender qué es lo que está sintiendo. Tú dejas que te extrañe esta persona y vas a dejar que vuelva, porque tú la estás dejando que te extrañe. Estás soltando todo, estás teniendo fe en la situación en lo que va a venir y estás teniendo sobre todo fe que en la situación que va a venir será lo mejor para ti. Y esto sucederá todo, sucederá si tú realmente así lo quieres. Cuando el mundo dice que te rindas, la esperanza te susurra que lo intentes una vez más. Así que ahí te estoy dejando yo con esta lectura, quizás con una gran reconciliación que puede estar allí pendiente. Y de hecho, esa persona regresa. Lo único es que sería lo que tendríamos que ver es cuál será tu reacción. Y aquí te lo están diciendo, por cierto, reacciona, reacciona de una buena vez ante esta situación, mi querido y adorado colectivo. Ahí te dejo yo con esa lectura. No sin antes pedirte, porfa, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye bye. Me encantó esta lectura. Muy, pero muy buena. Bye bye.